El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burles no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitita Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te hago enojar Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te hago enojar Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Puse de mi parte Pero te dio lo mismo Ya tenías claro Para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguís conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más tolió Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo Para qué subir esa foto conmigo No hubieras dicho Ya no soy un niño Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Y quién te va a creer? ¿A quién quieres engañar? La versión que estás juntando nunca Con tus ojos que se miran Con tus ojos que se miran Que no dejas de llorar Y para qué mentir ¿Por qué no reconocer Que las cosas no salieron Como tú lo habías pensado Y el odio En ti no quiere ceder ¿Y quién te va a creer? ¿Y quién te va a creer? Si se te nota Toda triste tu carita Si ahí en la frente Traes el sello que eres mía Porque mis besos No se olvidan en un día ¿Y quién te va a creer? Si se te mira Tan reseca la boquita De platicar Ya tienes harta Tus amigas Cuando no aguantes Por lo bien que te conozco Vas a regresar solita Y puro calibre 50 chiquitita ¿Y quién te va a creer? Si se te nota Toda triste tu carita Si ahí en la frente Traes el sello que eres mía Porque mis besos No se olvidan en un día ¿Y quién te va a creer? Si se te mira Tan reseca la boquita De platicar Ya tienes harta Tus amigas Cuando no aguantes Por lo bien que te conozco Vas a regresar solita Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles Sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón Te digo Deseo que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logre tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? Yo no merezco Ser segundo Fio de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Te voy a olvidar Y sé que a veces Nada sale Como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco Ser segundo No me hubiera No me hubiera Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me voy a olvidar, te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Bueno pues, suerte en todo Tengo que colgar Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Y mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Pusiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años A una maldote A una maldote Contigo sin menos cien años Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano No me imagino mi futuro si no es de tu mano Contigo sin menos cien años Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años A una maldote Acorde que la muerte Ana me habla Anja No me vayas al forever Necesito que hablemos por favor ¿Después de tanto tiempo quieres hablar? Por favor, solo dame una oportunidad para explicarte. Todo está muy claro. No creo que haya algo que explicar. Te estoy pidiendo solo unos minutos, por favor. No sé qué pretendes, pero... Está bien, yo te hago. No me pidas perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentido. La verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos. Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corro el peligro. Que si te perdones y no quiero hacerlo. No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo. Y el deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos. No me pidas perdón porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo. El deseo, el deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos. No me pidas perdón porque aún te sigo amando. No me pidas perdón porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Injustamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre. Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo y estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando de ser incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado ser confiel. Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando de ser incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado ser confiel. Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando de ser incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado ser confiel. Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también. Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. puedo dejarme, que me amas tú también. Yo te quiero ir porque sigo enamorado y he jurado ser confiel. Yo te confío em mí, aunque ahora estoy equivocando. Yo te amo. Y yo te amo. Yo te amo. Dime que me hiciste, para que no deje de pensar en ti ni siquiera un momento Dime que me has dado, para que mis ojos solo a ti te miren con amor sincero Dime si no es cierto, que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido, porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estas junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada mas hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Es que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Dime si no es cierto, que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido, porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estas junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada mas hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Y es que eres tan bonita por eso te quiero cada día mas Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Porque es tuyo mi amor Música 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 La verdad no pensamos ni imaginamos todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tu la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Música Y es que alibre 50 chiquisita Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Música Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú lo que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Y es que con tu amor 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 Te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Y aunque esto parezca cuento Y es que con tu amor Y es que con tu amor Y es que con tu amor Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque nada nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar con ti Y algún día estar sintiendo tus latidos Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte? Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A que no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar chiquitita Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A que no lo merecía Música Música Si ella está enojada Y no sabes que hacer Te diré un secreto para contentarla Bésale los pies Háblale al oído cuando estén abrazados Y si está en sus días Bésale el oído cuando estén abrazados Bésale el oído cuando estén abrazados Y si en un dado caso Ya no te quiere hablar Busca por su cuerpo El lugar oculto Donde hay un lunar Bésale el oído cuando estén abrazados Bésale el oído cuando estén abrazados Dile que en tu vida Ella es tu princesa Bésale el oído cuando estén abrazados Y es el bonito que traes en la mente Y si después de eso Ella no es feliz Para retirar de toda su amargura Con todo respeto Préstame la a mí Si te digo esto No puedes dudar Pues te lo confieso Porque alguna vez lo pude comprobar Es muy complicada Cuando ella se enoja Para que sonría Puedes regalarle una rosa roja Y si no da resultado Lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente De que entre hasta el cuello Dile que la amas Si le haces el amor Demuestra con hechos Que sin duda alguna Ella es la mejor Mírala a los ojos Y bésale en la frente Que le quede claro Que es lo más bonito Que traes en la mente Y si después de eso Ella no es feliz Para retirarle toda su amargura Con todo respeto Préstame la a mí Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto Tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por tu aviso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Llegas como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Si a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre o ya está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Hoy te voy a decir La verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad Soy un animal Que no sabe entender Ya no me va a importar Si manchó la cama Con intensidad Si no tienes ganas Si no tienes ganas Te voy a meter La idea De lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Piensa en desnudarte Y te la voy a pasar Por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme en tus labios De mis pies a mi cara De tenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que te rasguñes mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Porque mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Piensa en desnudarte Y te la voy a pasar Por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme en tus labios De tristeza De tristeza mi cara De tenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano ¿Dónde? No te sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte Morderte hasta Hacerte llorar Que rasguñes mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Con mi celular Con mi celular Con mi celular Entre más te miro Yo más me convenzo Que estando a tu lado Me siento completo Eres grisa fresca Que van a mi cuerpo Eres un regalo Bajado del cielo Me gustas bastante De aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero Cruzar las miradas Oír de tus labios Decir que me amas Tocar con mis manos Tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas Por volverte loca Llenarte de besos Y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En mí para siempre Qué hermosa experiencia Tenerte a mi lado Se va la tristeza Cuando estás conmigo Y con tus caricias Me quitas el frío Y no es coincidencia Que te quiera tanto Tú me das motivos Para amarte a diario Cuando estás cerquita Quisiera que el tiempo Corriera despacio Quiero disfrutarte Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En mí para siempre Qué hermosa experiencia Tenerte a mi lado Música 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 No eres mía No eres mía Ni de nadie Ni de nadie Música 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 Tu cama es nueva Cada noche Música Música Tu piel lo cura De un momento Música 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 Tus besos Saben a mentiras Música Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Tan adictivas Que el que las prueba Vuelve a probar Música Ay mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Música Música Hay mujer tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Música Te vas y llegas Como el aire Música Música Mujer de todos Mujer de nadie Música Ay mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Música Ay mujer tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Música Te vas y llegas Como el aire Música Música Mujer de todos Mujer de nadie Música 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 Tú y yo mis labios besando tus labios, no sé, piénsalo Tú y yo este sábado bien infestados, no sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella, pasándola a gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos, eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas, no es por presumir, pero soy buena opción Con esta pareja haríamos que yo, piénsalo Tú y yo en el rancho montando a caballo, no sé, piénsalo Tú y yo una cena bajo las estrellas, no sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella, pasándola a gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos, eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas, no es por presumir, pero soy buena opción Con esta pareja haríamos que yo, piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos, eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas, no es por presumir, pero soy buena opción Con esta pareja haríamos que yo, piénsalo DJ Lalito Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico y me dijo diferente Piensa regresar conmigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba sola, estaba sola, golpeada, por allá, sus ojos parados Tenía su boca y tanqueada, sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho a mimarla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Ayer vino por mi casa, que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte, claro, claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo, después que pures tu herida Luego temerás el diablo Ayer la vi por la calle, andaba sola, golpeada Por allá, sus ojos parados, tenía su boca y tanqueada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho a mimarla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Me dicen el veinticuatro, entre la gente importante Mis amigos y parientes, también me llaman Tecate Y yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio en donde ando, se anda rifando la muerte Que me engañe a los norteños, a cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza, también boate y haz de vino Y aquí no nos acabamos ni con más gordos Con banda, en ese viejo Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar Y cuando se me he ofrecido, me la he sabido jugar Traigo plebada a mi mando, pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Los números son tan fuertes, por todo ser bien sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos Música No me pidas perdón, porque voy a caer No me inventes mentiras, que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo, que me hagas volver No prometas que vas a cambiar, porque quieres volver a mis brazos Si armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón, porque corro el peligro Que si te perdones, y no quiero hacerlo No me pidas perdón, que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón, porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el fuego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón, cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón, por favor, te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón, que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón, porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el fuego de las apariencias No me pidas perdón, cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón, por favor, te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón, porque soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdones y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo Y el deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas perdón porque no me pidas perdón No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable Te olvido, a lo mejor jamás, a lo mejor te pienso, un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida, en un par de días, en un par de noches Tal vez solo tú, o tal vez ni tú, pues si me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida, en un par de días, en un par de noches Tal vez solo tú, o tal vez ni tú, pues si me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida Amar de mar, en un par de noches Porque siempre es un error, y a quien das todo, abusa de lo que sientes Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino, la herida de amor más duele Ese soy yo, por haberte amado a ti Un mal bohemio, que no acepta que hoy te pierde Y aunque el engaño, me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte, no puedo arrancarte de mi alma y de mi mente Por este amor que se enterró en mi corazón Por Dios que estoy pegando, pero de buena gente La mala racha, está conmigo desde que aprendí a quererte Por este amor que se enterró en mi corazón Con qué carambres humo, si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas y el cariño Que seguro a mí me tiene ¡Ay, chaparrita! Y en la tierra, mija ¡Ay, ay, ay! Por este amor que se enterró en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha, está conmigo desde que aprendí a quererte Por este amor que se enterró en mi corazón ¿Con qué carambres humo, si se da cuenta la gente Que sobrevivo Con las limosnas y el cariño Que seguro a mí me tiene Compas, me gusta su vieja Y si el pedo lo arreglamos A lo mejor no lo nota Pero yo y yo nos gustamos Si le dolió el comentario Hasta balazos nos damos Compa, me está confundiendo Yo no ando con esa morra Yo ando con pura princesa Quédese con esa morra No se olvide que hay niveles Y yo no tomo de gorra Y vamos a ver de cómo nos toca Chetacuache igualado No esté ofendiendo a mi vieja Cuide su comportamiento Manejo carro del año Con armas en el asiento No ponga en riesgo su vida Soy un matón, se lo advierto Guarda su pinche pistola Voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver Puede salir en la prensa A los gatos como ustedes No les permito una ofensa Este vato no sabe con quién se mete ¡Agozado! Está hablando con el diablo A cargo de mucha gente Tengo el poder en la zona Y no fue por accidente Es porque tengo talento Soy un hombre inteligente Ya sé para quién trabaja Pero a mí me vale madre Voy a cortarle la lengua Para que el perro no ladre Desde hoy se va de la empresa Porque su jefe es mi padre ¡A la beber! ¡A la beber! Entre más te miro yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres grisa fresca que van a mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi para siempre Que hermosa experiencia tenerte a mi lado Se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo Corriera despacio Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi para siempre Que hermosa experiencia tenerte a mi lado ¡Vaya primero! Música 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 Gracias.